...profesionales de Oruro que definitivamente son los encargados de llevar adelante ese festival, ese espectacular festival en la ciudad de Oruro. Pero esperemos que nos cuenten ellos cómo está la organización y le voy a dar la bienvenida a Juan Villanueva, bienvenido a los principales presidentes de esta entidad. Bienvenido. Así es, muchas gracias hermano Juan Carlos. Bien, la Federación Departamental de Bandas de Oruro, ¿no? Este sábado llevamos adelante el décimo sexto festival de bandas, ¿no? Caramba, ya. Que va dedicado a la madre tierra, ¿no? Los miles de músicos vamos a interpretar 30 temas musicales. 30, ya. Muchos de ellos dedicados a la madre tierra. Ajá. En ese sentido, pues, hablando, hablar del festival de bandas, ¿no? Es hablar de música, de cultura, del carnaval de Oruro. De tradiciones. Así es. De esencia, de identidad, de tantos conceptos. Claro, miren, el festival de bandas en pocos años, este año lo llevamos la décima sexta versión. En pocos años no es reconocido en el ámbito internacional, no está inscrito en el libro... Esos ecos guines. Esos ecos guines. También es, eh... Ha sido declarado como patrimonio cultural, ¿no? Mediante la ley 599 del festival de bandas. En ese sentido, pues, quiero hacer la invitación extensiva a todos los hermanos bolivianos, bolivianos, bolivianas, para que vengan a Oruro este sábado 18 de febrero, ¿no? Para poder disfrutar del espectáculo que vamos a brindar los 6.000 músicos en el departamento de Oruro, en la ciudad de Oruro. Entonces, pues, la invitación, miren, en ningún lugar del mundo, ¿no? Se puede, digamos, observar este espectáculo que brindaban los músicos, miren, 6.000 músicos al unísono. Miren, en esta vez llevamos a una de las características, ¿no?, de este evento musical, ¿no?, escucharemos el solo de contrabajo, el solo de trompeta, el solo de bajo, el solo de trombón. También vamos a tener el acompañamiento de grupos de... de su nombre, de su país. ¿Ya? ¿Quién es? El grupo de Aja de Manta. Va a estar ahí, ya, el grupo orureño, ¿sí? Así es, el grupo Norte Potosí. Norte Potosí. El grupo Azaigo, el grupo Yara, ¿no?, que nos van a acompañar en forma vocal. Miren, este año lo estamos haciendo, ¿no?, en... dedicado a la madre tierra, ¿no? Con esto, los músicos de Oruro, ¿no?, queremos decir al mundo entero, desde Oruro, Bolivia, al mundo entero, decirles, ¿no?, los músicos, tocando nuestros instrumentos, vamos a decir, de que a la tierra hay que cuidarlo. Es un... la tierra es que, para nosotros lo entendemos como un ser vivo, ¿no?, que hay que valorarlo, cuidado. Y nuestra fuente de vida, además. Así es, ¿no?, prácticamente la tierra, yo digo, es como una mamá. La tierra nos da alimentación, nos da vestimenta, nos da agua, prácticamente nos da todo para poder vivir. Y una mejor manera de, por supuesto, ofrecerle, es ofrendar precisamente esta hermosa música que tiene Bolivia. Así es, ¿no?, por eso nosotros, con todo el sábado, diríamos, al mundo entero, de que la tierra debemos cuidar. Mira, con esta experiencia del año pasado, el tema de la sequía. Exactamente. Entonces, eso también nos ha llegado a nosotros, a la conciencia, entonces, con eso, los músicos queremos aportar, ¿no?, al cuidado del planeta. Veo en las pantallas. Miren, la gestión pasada lo hemos hecho, ¿no?, el Festival de Bandas, por la reivindicación marítima. Hemos interpretado temas dedicados al mar, la gestión pasada. También esta versión, esta versión también continúa. Sí, algunos temas también vamos a tocar dedicados al mar, porque el tema del mar no podemos denunciar. Claro, claro, hasta obtener la soberanía. Así es, los músicos estamos firmes y no su objetivo es, hermano. No, un día yo quisiera tocar, ¿no?, con los cimiles de músicos quisiera tocar, ¿no?, es el tema del mar en las costas del paseo. Ah, caramba, qué sentimiento boliviano más lindo, ¿ah? Y seguro que se va a dar, porque el Tata también va a querer ir a Virgencita de Copacabana, así va a ser, ¿ah? Así es, entonces, hermano, estamos con todos los músicos, nuevamente, hacer la imitación a todos los hermanos bolivianos. También, hermano, personalmente quiero hacer la imitación. Muchas gracias. El programa, el programa es visto a nivel nacional, ¿no?, los principales, entonces, hacer esa imitación. Para que el sábado ustedes veanlo en vivo, ¿no?, como decía mi compañera. Otra cosa es ver por televisión. Y otra cosa es, ¿no?, ver en vivo, ¿no?, miles de músicos tocando a unos a la voz. Y a veces el sentimiento llega a ser uno, ¿no?, y de mí, miren, yo que yo he podido el año pasado ver este en vivo. Y cuando uno recuerda, a veces, ¿no?, uno le da nostalgia, pero de igual forma este año lo vamos a hacer con, ¿no?, con la temática de la valenteza. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida también a Olivia López, ella también integrante, por supuesto, de la directiva de esta federación. A propósito, bienvenida, Olivia. Gracias. ¿A cuántos, vos lo decías, seis mil músicos, cuántas bandas aproximadamente van a participar de este festival? Bueno, pues, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de los principales, agradecer la cobertura. Estamos alrededor de 84 afiliados. Ya. Con muchas bandas en espera también de ser, querer ser parte de la federación, entonces tendremos la presencia de esas bandas con todos sus componentes integrantes. No, además, el festival que ha alcanzado los rivetes, o sea, internacionales, en su décima sexta versión, debe ser, me imagino, otro gran espectáculo que da pie precisamente al Carnaval de Oruro. Es así, justamente nosotros vamos a iniciar nuestro carnaval, porque el sábado es el 18 y el 19 ya empieza el último convite. Así es. Y estamos a pie de lo que ya va a ser el Carnaval. En realidad, se puede disfrutar el Carnaval sin agua, sin espuma, pero sin bandas, no. No, difícil, sin música difícil. No se lo pierda, por favor. Claro que sí. Presencie este Carnaval, inicie este Carnaval con el Festival de Bandas en Oruro, este sábado. Los esperamos muy cordialmente. Vengan, como yo siempre digo, una cosa es que lo veas por tele o que te lo cuente. Exactamente. Vivirlo, emocionarse con esa cantidad de músicos. Si con cien músicos nos emocionamos en una fraternidad, imagínense cómo va a estar de espectacular esta actividad. Es un sacrificio que los músicos, que la Federación de Músicos lo hace en conmemoración al resguardo de nuestro folclor. Somos los que estamos velando a que se defienda nuestro patrimonio cultural. Si no fuéramos nosotros, ¿quién lo organizaría? Tal vez muchas personas se preguntaban, ¿quién lo organiza? ¿Será la ACFO? ¿Quién lo hace? No, lo hacemos los mismos músicos. Ponemos de nuestro tiempo. En estos momentos, desde ayer, prácticamente la gente ya está ensayando en Oruro. Se está dando la molestia de ponerse al día con el repertorio. Y el viernes será nuestro último ensayo, que también es otra connotación. Me imagino, me imagino. Es pasarlo ya limpio, y el día sábado 18 estaremos con ese gran espectáculo. Perfecto, gracias Olivia. Damos la bienvenida también a Néstor Montoya, otro dirigente de la Federación, porque definitivamente la obra maestra intangible de la humanidad debe ser cuidada de esta manera. Bienvenidos a los principales. Gracias, hermano. Ante todo, muy buenas tardes. Así es, recalcar la invitación para que vengan a presenciar el festival, el décimo sexto festival de bandas, que será, es un orgullo para nosotros, para los ordeños y también para los bolivianos, porque esto se nota no solamente acá, en otros países, solamente en Bolivia se ve eso, ¿no? Invitarles a todos los hermanos paseños a presenciar. Va a ser un evento inolvidable, como siempre, año tras año lo hemos realizado. Con el objetivo siempre de, el año pasado estaba con el objetivo de recuperar el mar, ahora estamos con el tema de la madre de la tierra. Entonces, invitarles para que vengan a presenciar, va a ser inolvidable el festival. Perfecto, muchas gracias, les decimos pues a los integrantes de la Federación de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, por supuesto, este 18, una última pregunta, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana en punto. 10 de la mañana, ¿hasta qué hora? 6.000, más del mediodía. Dos horas y media, por supuesto, de espectáculo con los músicos de Bolivia, 6.000 estarán dando pie, precisamente, al Carnaval de Oruro. Tenemos más en los principales.